Hola bienvenidos una vez mas en esta oportunidad vamos a analizar un capítulo final denominado los canales bancarios los canales bancarios están clasificados de la siguiente manera entre la banca a distancia y la banca interactiva dentro de la banca a distancia tenemos la banca telefónica la banca electrónica y el ticketing hay una subdivisión en la banca electrónica que tenemos el internet la oficina virtual y la televisión interactiva y dentro de la banca interactiva tenemos el comercio electrónico y el autoservicio este autoservicio a su vez es subclasificado por cajeros automáticos puestos automáticos kioscos entre otros y tenemos por final los tpvs dentro de la banca telefónica estos son servicios que ofertan con las entidades financieras a través de un medio de apoyo como es la telefonía existe un departamento en cada entidad financiera especializado en receptar la información de sus clientes usted puede dar a conocer sus quejas dar a conocer sus alegrías sus satisfacciones por haber recibido un servicio de entidad financiera como también dar a conocer su disgusto por algo que a usted no le hayan servido de la mejor manera además con la banca telefónica es un medio de comunicación en el cual usted puede acercarse directamente a la entidad sin necesidad de llegar a la entidad financiera pero por medio de esta vía llegar y tener el conocimiento a través de la banca telefónica también estamos hablando de la telefonía puede ser fija o podría ser telefonía móvil y en la telefonía móvil también hoy en día tenemos el conocimiento de existen entidades financieras en nuestro país que le ofretan a usted un servicio o la facilidad que a través de un mensaje de texto y con un código establecido usted puede obtener información de su de su estado financiero su situación financiera de sus cuentas y los movimientos que usted realiza en la misma usted estas líneas telefónicas están abiertas siempre las 24 horas del día recuerde que si se trabaja con una tarjeta de crédito las 24 horas del día tiene que haber personal que le de a conocer los códigos de apertura para una tarjeta de crédito a las entidades comerciales y usted pueda realizar cualquier compra cualquier actividad independiente de cualquier parte del mundo en la cual usted se encuentre ya habíamos hablado del funcionamiento de la banca electrónica de la banca telefónica usted el banco le va a asignar un código de identificación que es personal e intransferible usted no puede dárselo ni siquiera a su ser querido a su ser más querido o a su cónyuge si no es un código de identificación propio único es como la cuenta de ahorros que usted no puede darla ni prestarla a nadie y menos si usted cuenta corretiza mucho menos puede hacer eso son aspectos fundamentales que son propios de una persona no se puede dar a terceras personas la banca por internet este es otro tipo de servicio que muchas entidades financieras se encuentran en nuestro país teniendo haciendo inmersión en ello existen muy pocas entidades financieras o no son el 100% de entidades financieras que le dan este servicio al cliente pero a través de este servicio de esta opción las entidades financieras buscan tratar de descongestionar esa constante acumulación de personas una entidad financiera físicamente trata de que el usuario hacerle la vida mucho más fácil y que desde la comunidad de su hogar desde la comunidad de su domicilio de trabajo o el lugar donde usted se encuentre pueda realizar operaciones comerciales es decir usted puede hacer una transferencia de una transferencia bancaria puede hacer un movimiento puede hacer un retiro puede hacer un giro o solicitar el pago de los cheques presentados a través de la cámara de compensación si usted es un cuenta correntista para esto las entidades financieras también como es algo facilitar en la vida del usuario también le exige al usuario que cumpla ciertos requisitos y para ello le otorgan códigos de identificación única estos códigos de identificación única usted no puede utilizarlos es prohibido o se sugiere que no los utilice en sitios de internet público abiertos por qué razón porque eso es más susceptible a que la delincuencia pueda hacer uso de los mismos para poder hacer un daño a usted como usuario de este servicio de la banca por internet si usted lo va a realizar en sitios públicos tenga siempre precauciones de observar constantemente quien se encuentra a su alrededor usted no puede realizar operación se han dado muchos casos y como ustedes conocerán por ejemplo los robos que se han dado en nuestro país por qué razón por muchas ocasiones ser muy no ser muy precavidos y dejar abiertos en muchos casos en los servicios de los canales por internet públicos se deja abierto estos sitios y la delincuencia es muy fácil ingresa a su código con ese código que usted no lo cerró correctamente ingresa y puede causarle un grave problema existen muchos canales de distribución tenemos aquí cómo funciona el canal de distribución a través del servicio por telefónico al servicio del internet y las oficinas la oficina matriz la oficina sucursal de una entidad financiera tenemos dado a conocer en esta diapositiva cómo funciona también la banca por telefónica la telefonía móvil o la telefonía fija para esto existen aspectos las páginas web de las entidades financieras en muchos casos también estas páginas por interés de las entidades financieras son utilicemos el término hackeadas por las personas especialistas en informática pero tenga siempre presente que una página segura una página segura primeramente la seguridad se la brinda a usted si usted sigue las indicaciones correctas que le da la entidad financiera usted no va a tener ningún inconveniente iniciamos por ello la seguridad empieza por usted mismo tenga cuidado de sitios de sitios piratas no utilizar siempre observar que una página segura siempre tiene un candado un candado los que comúnmente utilizamos o observamos un candado cerrado es una página segura dentro de los especialistas en informática manifiestan que esa es una página segura y como le manifieste anteriormente siempre la seguridad empieza por usted mismo no acceda a cuentas desde computadoras de uso público siempre que sea en uso personal y si lo hace en uso público tenga presente que usted tiene que cerrar la sesión completamente para que no queden sitios abiertos los servicios que viene a la banca telefónica y por internet usted puede hacer todos los tipos de servicio consulta de saldos últimos movimientos solicitud de productos pagos de servicios bloqueo de tarjetas si usted si usted fue objeto de robo de alguna persona le robaron su cartera su agenda usted tranquilamente puede llamar por vía telefónica como conoce y hacer el bloqueo de sus tarjetas de toda la documentación que usted ha tenido financiera consulta de inversiones tasa de interés absolutamente lo que usted realiza en una oficina físicamente en el banco usted lo puede realizar vía internet o vía telefónica siempre y cuando la entidad financiera a usted le ofrezca este servicio otro aspecto fundamental es la banca electrónica que es la banca electrónica llamada también banca en línea a la que puede usted acceder mediante internet o por medio de un sitio web seguro es similar a la banca por internet se trata de un servicio que ofrece al cliente para que este realice operaciones bancarias y obtenga información conectado a su computador al sistema informático del banco mediante un modem especializado su mercado potencial son las personas jurídicas y naturales que pueden realizar consultas como operaciones más detalladas bien los servicios que brindan tenemos algunos aspectos como las consultas de cuentas son similares o idénticas o parecidas a las que anteriormente habíamos manifestado transferencias de cuentas propias transferencias a terceros transferencias interbancarias prohibición de pago de cheques si usted fue objeto de robo o cree que fue objeto de robo un cheque y no puede acudarle a la oficina matriz a realizar la revocatoria del mismo usted puede prohibir el cheque mediante este servicio que le brinda la entidad financiera usted puede cambiar las claves de su tarjeta de su documentación personal financiera a través de este sistema la televisión interactiva este es un sistema o un medio que en nuestro país es muy poco o no es muy común pero existen otros países en los cuales esto tranquilamente se lo puede utilizar en estos últimos tiempos en nuestro país y con la llegada de la nueva tecnología se ha visto también ya un poco y me hace un porcentaje muy y no tan significativo esta televisión interactiva pues es la televisión interactiva es aquella que nos permite realizar si estamos viendo nuestro programa de televisión favorito también tenemos la opción de poder estar manejando nuestras cuentas bancarias viendo el movimiento financiero de nuestros cuentas financieras es decir si nosotros podemos ver si giramos un cheque si ese cheque ingreso ese día al cobro o no y mientras estamos disfrutando de nuestro programa favorito además nos ofrece la oportunidad de interactuar con los programas habituales facilita el acceso al internet también a través de la televisión nos facilita el acceso al internet de una forma automática o cómoda y fácil a través de un mando de un sistema de un decodificador que se encuentra conectado a la vía telefónica a un servidor tenemos aquí lo cuales son las ventajas para el usuario y para la entidad de ese servicio para la entidad ofrecer un servicio de telebanca a través del monitor de televisión amplia el radio de actuación a todos aquellos hogares donde haya un televisor llega a clientes potenciales que no son muy buenos internautas y para el usuario no necesita invertir en equipos informáticos no necesita técnicos que instalen no hace falta conocimientos informáticos pues cada persona que sepa utilizar un mando a distancia del televisor puede navegar por internet de la misma manera que navegar en el televisor a través de un mando de control es decir un control remoto otro aspecto fundamental de esto son el ticketing que es el ticketing o venta de entradas se puede denominar en ese aspecto es una de las principales áreas de negocio a través de la red para ello utilizamos un documento y este documento es un documento plástico es decir una tarjeta de débito una tarjeta de crédito con el podemos hacer uso de compra de entradas o tickets para conciertos para entradas a ver partidos de fútbol de baloncesto de una obra de arte de una o de un de ir al cine bueno este servicio de venta de entradas esta dirigido tanto a clientes de la entidad como no clientes de las mismas y proporciona beneficios futuros tenemos las ventajas del servicio para la entidad y para el usuario el comercio electrónico conocido también como e-commerce que consiste en la compra venta de productos de servicios a través de medios electrónicos tales como el internet como los que habíamos hablado anteriormente y otras redes de ordenadores bien el comercio electrónico realizado entre empresas es llamado en inglés el business to business o el B2B que puede estar abierto a cualquiera de este a cualquiera que este interesado como el intercambio de mercancías o materias este comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el cual se intercambian documentos entre empresas compras adquisiciones finanzas industria transporte salud legislación y recolección de ingresos o impuestos tenemos las ventajas o existen ventajas tanto para la entidad cuanto para el usuario los puestos de autoservicios como conocidos como nosotros como los cajeros automáticos estos puestos estos cajeros automáticos todas las entidades financieras tiene una red de cajeros automáticos y mientras más amplia sea la red de cajeros automáticos más amplio sea el campo para que el usuario pueda hacer uso de los mismos y pueda realizar operaciones a nivel nacional o internacional cuáles son los servicios que nos brinda son ingresos de efectivo pago recibos ingreso de cheques pago de impuestos simulación y precalización de operaciones compra de abonos lotería información de seguridad social en nuestro país existen muy pocas entidades financieras muy poquitas son contadas que actualmente ha mejorado este servicio de este servicio de cajeros automáticos en los cuales usted ya puede pagar es decir ir y hacer el pago de sus de sus responsabilidades puede hacer retiros en un cajero automático e inclusive puede se puede pagar un cheque documento valor existen muy pocas entidades financieras en nuestro país que tienen esto por lo general existe estos cajeros automáticos en las capitales de nuestro país o en las ciudades más grandes de nuestro país tenemos las ventajas para la entidad y las ventajas para el usuario para la entidad descongestionar el lugar el lugar de el lugar descongestionamiento del lugar físico operar otras operaciones de venta y captación de intereses horarios recuerde que un cajero automático está está abierto a las 24 horas del día todos los días del año usted puede acudir tranquilamente lo cual lo que no puede hacer directamente a una entidad financiera como físicamente y para el usuario con agilidad rapidez acceso a servicios de precios tecnología red y el horario y por último tenemos los denominados tpvs que son los tpvs son instrumentos electrónicos que le facilita el uso de su tarjeta de crédito su tarjeta de débito que son servicios que le entrega la entidad financiera a usted productos para poder que usted realice operaciones o negociaciones ya sean financieras comerciales en cualquier punto de venta que se encuentre en el país el mismo que se encuentre asociado a la red bancaria a la red de los bancos es decir si un banco mientras mayor sea el radio de cobertura de un banco mientras más clientes asocia su a su red bancaria estos le venderá mayor facilidad a sus clientes internos es decir a los clientes del banco a los clientes a los cuentaristas cuentacorrentistas inversionistas que tengan sus productos como son las tarjetas de débito o crédito ellos puedan también tener un un campo de acción mucho más grande y puedan realizar operaciones tranquilamente como les manifestaba estos son estos son aparatos electrónicos pequeños que pueden ser inalámbricos o no y que están conectados a una red esta red da a conocer automáticamente en el momento de pasar por la banda magnética por el por la heredidura de este aparato electrónico le va a dar a conocer si su cuenta tiene disponible o no para poder realizar estas operaciones estos 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 instrumentos electrónicos se encuentran hoy en día las entidades financieras se encuentran haciendo las las inversiones necesarias para poder darle mayor cobertura a sus clientes en nuestra localidad en nuestro país existen algunos bancos que hace un año atrás o dos años atrás han empezado con estas coberturas de estos servicios de estos tpvs que son prestados a las entidades comerciales no le pertenecen a la entidad comercial simplemente son prestados para que ellos puedan brindarle un mejor servicio a sus clientes potenciales bien aquí a quienes esta dirigido quienes disponen de esto lo que acabamos de mencionar cuáles son las ventajas comodidad flexibilidad en la comunicación todas las tarjetas en sus manos puede tener y utilizarlas existen diferentes tipos de tpvs para cada comercio una mayor oferta ya que puede se puede fraccionar los pagos de los mismos gracias por su atención